Hey, Adelis, tres veces aquí. Ya casi tienes listo tu primer videojuego indie y quieres compartirlo con el mundo, pero ¿no conoces o no estás seguro de qué tienda digital o página web publicarlo? Pues ya no te preocupes porque en este video voy a mencionar algunas de las páginas web y tiendas más relevantes para publicar tus creaciones, ya sea un juego móvil, web o para computadoras y te quiero informar de cuáles son los requisitos y ganancias de cada uno de ellos. Así como te quiero informar de los patrocinadores de este video, Winfox. Winfox.com es una página web de tutoriales y cursos en varios idiomas para crear y diseñar arte digital a un nivel triple A, los cuales te pueden servir para mejorar en la cinemática o los personajes de tu videojuego. Hasta ahora, Winfox se encuentra trabajando en agregar más contenido en español, lo cual me parece genial. Así que si te interesa profesionalizarte y aprender a crear juegos con este tipo de calidad, puedes visitar winfox.com, te dejaré un enlace en la descripción y en el comentario fijado en la parte superior para que les dé un vistazo. Ok, antes de empezar, sé que hay una enorme cantidad de tiendas digitales para vender o regalar tu juego, si eso prefieres, pero yo voy a mencionar aquellas que considero que son más relevantes para un desarrollador indie, al igual que aquellas que son más reconocidas por los usuarios. Y trataré de resumir las cosas a lo más importante, también dejaré los links a cada uno en la descripción. Ahora sí, en ningún orden en particular, si te dedicas a crear juegos principalmente para usuarios de computadora, hay muchas opciones, pero probablemente una de las más conocidas en el momento es Steam. Steam es una plataforma muy popular de distribución de videojuegos y aplicaciones que ha existido desde el 2003. Y tus juegos pueden ser distribuidos a Windows, Mac e incluso SteamOS, el cual es un sistema operativo de Steam basado en Linux, que actualmente se encuentra un poquito desactualizado. Pero hablemos de los términos y costos de publicar tus juegos en Steam. A la fecha de este video, para publicar un juego en Steam debes pagar 100 dólares por cada juego. Este dinero no es reembolsable, pero puede ser recuperado después de que tu juego haya generado unos 1000 dólares de ventas directas o en microtransacciones. Y claro, al igual que casi todas las otras plataformas, por cada venta generada, esta se toma un porcentaje. Y Steam toma alrededor del 30% en todos los juegos vendidos, con algunas excepciones para algunos desarrolladores pequeños de Steam Direct. Esto solo es válido por los primeros 10 millones de dólares vendidos con tu juego. A partir de los 10 a 50 millones de dólares, entonces Steam toma un 25% de las ganancias. Y a partir de los 50 millones, entonces reduce un poco más a unos 20%. Ahora, mucha de esta información puede que cambie un poco según pase el tiempo. Y si ese es el caso y estás informado, no olvides comentarlo debajo. Como vemos, publicar un juego en Steam cuesta dinero y eso es lo que cuesta utilizar una de las plataformas más dominantes de videojuegos actualmente. Pero Steam no es la única, existen muchas más y en su contraste, a continuación hablaremos de Ich.io o Ich.io o Ich.io. Ich.io es una página de alojamiento de videojuegos lanzada en 2013. En donde puedes publicar tus juegos y distribuirlos para Windows, Linux y Mac, pero también al mismo tiempo el navegador de internet utilizando HTML5. Y a diferencia de Steam, Ich.io no te cobra para publicar tus juegos. Es decir, que puedes empezar a publicar tus juegos desde ya mismo de manera gratuita. Sin embargo, a la hora de vender tus juegos, Ich.io toma una ganancia por defecto de 10% de los juegos vendidos. Lo cual en mi opinión no está nada mal. Otra cosa muy interesante en esta plataforma es que los usuarios pueden donar o pagar extra por algún juego si ellos los desean. Y tú puedes elegir qué porcentaje de las ganancias o donaciones quisieras compartir con Ich.io o con Ich.io. Incluso te puedes quedar con el 100% de todas las ganancias de lo que has vendido de tu juego. También esta página te permite alojar Game Jam por si estás interesado en estas cosas. La siguiente plataforma en mi lista es una bastante conocida para juegos de teléfonos Android y me refiero al Play Store, a Google Play Store. Para publicar tus juegos Android en el Play Store, primero necesitas una cuenta de desarrollador. La cual cuesta actualmente 25 dólares y es un pago único. Es decir, que no necesitas volver a pagar jamás y puedes subir los juegos o aplicaciones que quieras después. Pues, anteriormente se debía pagar 35 dólares, si mal no recuerdo, eso fue lo que pagué por la mía cuando empecé. Pero ahora es más barato, unos 10 dólares más barato. El Play Store es la tienda número uno en celulares Android. Y creo que es la primera opción que debes considerar si estás haciendo algún juego para dispositivos móviles, en mi opinión. El proceso es muy rápido, solo es un pago inicial, único y millones de personas tienen un teléfono o tableta Android a su disposición. Pero claro, el corte de Play Store es un poco elevado ya que no considera qué cantidad estés haciendo en su plataforma. De igual forma, de igual manera, toman un 30% de todas las ganancias generadas, ya sea ventas de app o microtransacciones. Y hablando de juegos móviles, no nos podemos olvidar del contrincante número uno de los teléfonos Android, el App Store de Apple. El Apple App Store incluye distribuir tus juegos y aplicaciones a los teléfonos iPhone, tablet, iPad y iPod Touch. Y, por supuesto, a computadoras con Mac OS. Para publicar tus juegos o aplicaciones en algún producto de Apple, necesitas tener una cuenta de desarrollador. La cual anteriormente costaba $200 cuando inicié en este mundo, pero ahora ha bajado su precio a la mitad y ahora debes pagar $99, o sea $100 cada año para mantener tu cuenta activa. Y luego puedes publicar lo que quieras, claro, siempre y cuando sea aprobado por Apple. Ya que publicar para Apple no es algo tan fácil, debes cumplir con muchos estándares de la compañía y, como si fuese poco, debes tener una computadora Apple para publicar tus juegos o aplicaciones en su tienda. Aún así, tu juego haya sido completamente programado en Windows o en Linux, por ejemplo. Así que uno de los requisitos es tener una Mac para publicar en cualquiera de sus productos. Y, al igual que el Play Store, Apple también toma un corte de 30% de todas las ganancias generadas. Posdata, debes estar pendiente de pagar cada año tu suscripción de desarrollador, porque si no pagas a tiempo, puedes perder tu cuenta y todas tus aplicaciones publicadas. Creo que antes de publicar alguna aplicación o juego en el App Store, debes asegurarte que tu juego por lo menos genere los ingresos para poder pagar la suscripción anual. Pero, volviendo al tema, la siguiente plataforma en mi lista es GameJolt. GameJolt es una página con un concepto muy parecido a each.io, aunque de hecho GameJolt ha existido desde el 2002, así que ha tenido una larga trayectoria. GameJolt te permite publicar tus juegos de manera gratuita, no necesitas pagar para tener una cuenta o para publicar tus juegos. Y puedes distribuir en Windows, Linux, Mac, HTML5 e incluso puedes subir tus APK de Android por si alguien quieres descargar e instalarlo manualmente en su teléfono. Y puedes vender tus juegos o publicarlo de manera gratuita si eso prefieres. GameJolt toma un corte de hasta un 10% de tus ganancias, pero puede ser menos que eso. Y algo que me parece súper interesante es que GameJolt te paga hasta un 30% del dinero que ellos generan en los anuncios de la página de tu juego. Es decir, que puedes ganar dinero incluso si la gente no descarga tu juego. Tan solo con entrar a mirar tu juego es suficiente. Caray, qué buen servicio. Aún así, lo ideal sería que la gente descargue y juegue tu juego y lo disfrute también. Ah, pero por poco lo olvidaba, también GameJolt es muy utilizado y es popular por alojar GameJolt también, al igual que each.io. Bueno, el último en mi lista, pero no menos importante, es el HumbleBundle.com. HumbleBundle es una tienda digital de videojuegos y aplicaciones que existe desde el 2010, la cual te permite distribuir tus juegos para Windows, Linux, Mac e incluso Steam. HumbleBundle no solo te permite vender tus aplicaciones o juegos al precio que tú hayas elegido, del cual los cortes es solo un 5% de las ganancias. Es decir, que a ti te queda el 95% de todo lo que vendes, sino que también puedes entrar a un paquete para que el usuario pague lo que él desea. Y las ganancias pueden ser elegidas por el usuario que está comprando para determinar qué porcentaje será entregado al desarrollador, a HumbleBundle. Y lo que me parece aún más genial es a una caridad. Es decir, que parte de las ganancias pueden ir directamente a una caridad que para ayudar, no sé, a causas de enfermedades o ayudar a alguien, a quienes lo necesitan alrededor del mundo. Y para mí eso es súper. Y claro, puedes encontrar muchas ofertas en esta página, ya que las descargas a veces son licencias o códigos que pueden ser canjeados en otras páginas de otros servicios. Como por ejemplo, un tiempo atrás estuvieron ofreciendo licencias de 15 dólares para comprar Game Maker Master Collection, el cual tenía un valor de más de 700 dólares. Y eso brinda una gran oportunidad a aquellos que no tienen. Entonces sería una gran oportunidad vender tu juego en un paquete como este, porque podrías tener la suerte de generar mucho en muy poco tiempo. Y claro, aunque he mencionado tan solo unas pocas plataformas, realmente hay muchas más que puedes explorar como el Amazon App Store, Samsung Store, Gok.com, Gamersgate, Microsoft Store, etc. Y por supuesto, las grandes consolas como Nintendo, Playstation y Xbox. Aunque para estas tres es un poco más complicado, quizás luego haga un video al respecto, pero te puedes informar a través de internet. Por cierto, estaré dejando los links en la descripción de este video a cada una de estas páginas mencionadas por si te interesa darle un vistazo. Y claro, no te olvides de chequear winfox.com para aprender de cursos que te pueden ayudar a mejorar los gráficos y apariencia de tus videojuegos a un nivel más profesional. Y espero que Winfox siga ampliando su contenido en español y que siga agregando más cursos que estoy seguro que le va a servir a muchos de ustedes. Pero bueno, le dejaré un link en la descripción y en el comentario fijado en la parte superior si les interesa. Espero que este video les haya servido de información y sería de gran agradecimiento si me ayudan con el algoritmo de YouTube dando un like en este video y compartiéndolo si es posible. Mi nombre es Adelis Céspedes y hasta la próxima. Chao. Ah, y no te olvides que puedes ver estos videos que muestro en pantalla que estoy seguro de que te van a ayudar bastante en este mundo de creación de videojuegos. Ok, chao. Adelis Céspedes